muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy traemos a emmanuel por primera vez tenemos un fiel suscriptor del canal alfonso ramírez que con esta canción conquistó a su mujer y yo le prometí hace mucho tiempo que la íbamos a hacer así que acá estamos cumpliendo no perdamos tiempo y vamos al vídeo ya saben que para no tener problemas con copyright vamos a ir segmentando y analizando el vídeo de a pocos y enséñame enséñame a ser feliz como lo eres tú a dar amor como me lo das tú bien tiene una tesitura bastante alta pareciera arrancó bastante agudo hizo una especie de flip creo que la palabra fue enséñame enséñame donde subió y una pasadita que se escuchó vamos a escuchar un poquito más a perdonar como perdonas sin recordar el daño nunca más ahora lo escuchamos con un tuan un poquito más nasal que es cuando se escucha ese sonido un poquito más acá arriba que es lo que ayuda mucho a la proyección enséñame enséñame a consolar como consuelas tú a confiar como confinas tú repartir sonrisas como tú Me gusta que está muy metido él en la canción, ¿no? Está cantando con los ojos cerrados, está sintiendo, uno lo ve gesticular mucho, pero está muy para el adentro. Cada tanto lo vemos interactuar un poco con el público, pero está más para él ahora, ¿no? De ti, amor, tengo mucho que aprender de ti, amor, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tu beso por conquistarme cada día. Me gusta mucho el mensaje de la canción, ¿no? Tengo mucho que aprender de ti. Es algo que si bien uno no verbaliza mucho, es algo que lo piensa al estar en pareja. Uno aprende constantemente, no solo del otro, sino cosas de uno que debemos ir corrigiendo. Es algo para pensar. Ahí por momentos no escucho un apoyo muy consistente, digamos. Algunos finales de frase están un poquitito caídos, como que lo aflojara un poquito antes. Me gusta mucho enséñame. Sube de una forma muy conexa, está muy conectado ese pasaje. Y acá acaba de ingresar un coro con un arreglo muy de la época, ¿no? Donde están predominando las voces femeninas y es a tres voces. A no mentir, como no mientes tú. A no limpiar, como no impidías tú. A ahogar las penas como lo haces tú. A compartir la dicha como tú. Recién acá escuchamos un poquito de manejos de dinámicas. También está jugando un poquito, donde bajó la dinámica, hizo un piano. Venía cantando todo bastante consistente. Y acá sí, retrajo un poquito la voz. Está un poquito caída esa nota, por ejemplo. Estoy dudando que el retorno de él no esté al 100%, porque es una persona muy afinada. Uno lo está escuchando perfectamente afinado. Y hay momentitos en donde siento que lo perdemos. Que la nota está calada, no llega a estar desafinada, ¿no? Está calada y puede ser un temita de retorno ese. Todo un sur y fortaleza, tú. Manera de entregarte tú. Manera. Es lo que les digo de este sonido nasal. Que es algo muy característico en él, por lo que veo. Rezón por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Y terminó rompiendo un poquito la voz. En este corte sorpresivo que me pareciera que fue especial para esta versión. En esta época se utilizaba siempre el fade out en la música. Que seguía el estribillo hasta que se iba yendo despacito. Y acá aplicó el recurso de cortarlo de golpe. Bien, me gustó mucho. No hubo grandes despliegues vocales. Sino que fue bastante constante. Cantó en una tesitura media. Estuvo muy cómodo. Imagino que va a haber canciones en las que el rango de él se luzca un poquito más. Pero esta es una canción muy romántica, muy dulce. Que ya entiendo por qué Alfonso la utilizaste para conquistar a tu mujer. Porque es muy romántica. Y me alegra muchísimo haber traído a Manuel al canal. Bueno amigos, no quiero dejar de mencionar que fue una versión completamente en vivo. Se escuchó la voz de él pura y dura con cualquier imperfección. Y es algo que se valora y se agradece muchísimo. Es lo bueno que tiene Viña del Mar, ¿no? Que siempre son canciones en vivo. Y las disfrutamos muchísimo más. Así que como siempre les agradezco por haber llegado hasta este momento del video. Ya saben que su like y comentario me ayudan muchísimo. Si quieren que reaccione a otra canción de Manuel. O a cualquier otro artista. Saben que solo tienen que escribirlo en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo. Y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales. Y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chau.